Parte de los recursos provenientes del alto costo del petróleo, el gobierno destinará al arreglo de vías. Tenemos que recuperar carreteras dañadas por el invierno. Tenemos un plan de inversión en casi la mayoría de provincias del país por cerca de 550 millones de dólares. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas identificará las vías a ser intervenidas con un primer desembolso. Hemos realizado ya un primer listado de vías que serán atendidas con una inversión inicial de 150 millones de dólares. Luego vendrá el resto de recursos que ha anunciado el señor presidente. Desde la zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas se ha hecho un análisis del monto requerido. Nosotros hemos postulado y hemos enviado el día miércoles y a la matriz con la solicitud de 54 millones 584 mil 259 con 34. Eso es lo que solicitó la regional 6. Al contar con este presupuesto, las prioridades serán... Prioridad número uno es atender la Panamericana Norte, la Medio Giro hasta Miguir. También está, obviamente, la consultoría de cuatro carriles, que ese es un compromiso y tenemos que entregarlo. Está la Girón Pasaje, la segunda etapa de la Girón Pasaje, que sería desde Lentag hasta Sarayunga, tomando en cuenta que en pocos días la empresa Legaustro comenzará a trasladar ya los elementos de gran magnitud y peso por la vía. Una vez que se termine esto, comenzamos ya la segunda etapa de este tramo. Se entiende que la vía Cuenca-Alentag no será intervenida. El coordinador sonal respecto al prematuro deterioro de algunos de los puntos recientemente arreglados mencionó. La obra no está recibida todavía. Ustedes saben que el procedimiento en obra pública tiene dos recepciones, una provisional y una definitiva luego de seis meses. Se están evaluando varios puntos críticos que han sufrido daño. Algunos, obviamente, por efectos del invierno, otros por defectos constructivos. Eso se lo está analizando y nosotros recibiremos la obra cuando esté completamente arreglado. Este es un proceso. Nosotros tenemos ya hechos la revisión técnica y hechos los informes correspondientes y en los próximos días tendremos solución a los mismos. Sin estas intervenciones, la situación estaría peor, manifestó. Hay que recalcar lo siguiente, si nosotros no hubiéramos atendido estos 14 puntos críticos en los meses de octubre, noviembre y diciembre, al momento no tendríamos mesa vial. Es necesario concesionar la vía para obtener recursos y dar mantenimiento. La cuenca Girón-Pasaje, de hecho, tiene gran atractivo para ser conscionada por su carga vehicular y por su tipo de tráfico, pero no así la cuenca Moyeturo. La cuenca Moyeturo no tiene un tráfico mayor en lo que tiene que ver a carga. Es muy difícil para el Estado, Gustavo, al momento sostener el mantenimiento vial nacional sin una alianza estratégica. Miren cómo estamos en Sierra Centro, en la parte de la costa, vías concesionadas hace muchos años que se mantienen realmente solas y la gente no le da pena pagar su cuota o su tarifa de peaje si tiene seguridad vial. Indudable, ese modelo entrará, vamos nosotros a priorizar que ingresen varias vías del austro del país al modelo de concesión.